Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En La Red. Wow, yo como siempre feliz y emocionada de acompañarlos una vez más aquí a todos ustedes que por supuesto cada vez y todos los días leo uno de sus comentarios no solamente en Instagram sino en YouTube. He visto muchas personas, Isbeli, que tú siempre lees los comentarios de esos seguidores que están con nosotros siempre diciendo que por favor que estemos más atentos a sus comentarios pero tranquilos, que no panda el cúnico, que aquí cada uno de nosotros se va a tomar el tiempo y el atrevimiento de leer cada uno de sus comentarios que para nosotros es sumamente importante. Esta noche quiero darle como una motivación, una buena energía porque llegó mi momento, mi momento llegó. Hoy tenemos aquí entrevistando por supuesto al señor y caballero Nino Compres. Bienvenidos. Ey, mira, te di esa introducción porque para nadie es un secreto que tienes un tema musical con Toxicro, ¿verdad que sí? Que se llama Mi Momento. Mi Momento llegó. Durísimo, bienvenido. Buenas noches, buenas noches, un placer Nino Compres. El sábado con la salsa pero gran para el mundo. Agradecido la invitación y vamos a romper, vamos a romper. Me encanta, me encanta de que estés aquí y más en este género que se está ahora mismo pegando. Tenemos los Domingos Salsero con Toxicro. Y de verdad veo que el movimiento Salsero está cogiendo fuerza, nuevamente está reviviendo. ¿Tú desde un inicio siempre fuiste salsero o eso es ahora? No, no, no. Yo soy salsa desde que yo nací. Desde que yo nací yo soy salsa. Y le doy la gracia de Dios que me dio el talento por escribirla y para cantarla. Y tienes un saogo, mi amor, que me tira así como tipo se chapil, como que llegué yo. De verdad que tu momento llegó. Cuéntame de todo, de cómo se dio este Fitur y con Toxicro, cómo fue ese apoyo entre ambos. No, agradecido inmensamente. Yo, eso fue vía internet a lo primero. El maestro Toxicro lo primero le dio un boche tipo consejo. Ustedes saben con él que es una persona muy estricta. Pero luego fui allá a París Paranlao, le enseñé el proyecto, le encantó. Me dijo, vamos a romper, ahí me voy a meter, te voy a ayudar y vamos con Toxicro. Y mira que si él dijo que sí es porque sintió la vibra. Porque es como tú dices, vive echándole boche a tu alojo. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa respuesta de Toxicro? Porque para mí es un secreto que quien recibe un mensaje de una persona así de esa magnitud, uno queda como que qué, no puede ser. ¿Cómo te sentiste? Un sueño cumplido, porque yo soy fanático de Enrique Mesa y del maestro Daniel Punto Rojo, fanático. Y tú grabas con tu ídolo de infancia. Eso es más que un regalo de Dios, escrito de eso, ¿me entiendes? Y cuando él me envió un video de aquí del estudio, diciendo, mira, ya me lo estoy montando, a mí me salieron dos lagos. Y me dije, Dios mío. Tu momento llegó. Tu momento llegó. Pero qué raro que tú dices que tú lo admiras mucho. Y eso cuando todo el mundo sabe, en el género que Tóxico siempre había estado. Y tú estás desde la salsa desde pequeño. Entonces, ¿qué era lo que tú sentías que penetraba junto con él? Que tú decías, wow, me identifico con Tóxico. O sea, quiero grabar con él. Si él desde un principio siempre fue en otro género musical. Tiradera, tiradera, tiradera. Yo también soy franquísimo en eso. A mí me gusta escribir, tirar y mandar fuego a todo el mundo. Y el maestro Tóxico, para leer un secreto, que en tiradera con él nadie puede. Nino, una pregunta. Vamos a hablar de tus inicios en la música. Porque, bueno, ahora mismo estás en tu momento con Toxic, pero sabemos que hay un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso. De dónde fueron tus inicios. En dónde grabaste tu primer tema. Háblale un poquito a ese público en la red que yo sé que está recibiendo ese tema con Tóxico súper chulo y que está viendo un nuevo rostro de la salsa. Mis inicios vienen, yo empecé en la iglesia. Pero mi primer tema profesional fue con el grupo Los Queras de Puerto Rico. Que ayudé ahí a hacer ese arreglo musical. Luego ya, como solista, mi primera canción se llama Mensajes de mi ex. No la escuchó nadie, pero fue una canción que yo le escribí con mucho deseo, con mucho amor a una persona. Y eso lo grabé yo en el estudio de Enca Estudio. Y por ahí nos fuimos dando paso, pasito a pasito. Y hemos estado trabajando. Porque para nadie es un secreto que la salsa en mi país es difícil. Es difícil, difícil. Pero con la ayuda de Dios y con trabajo duro, todo se puede. Has tocado puertas con otros artistas. Tenemos un Gillo Sarante que es bastante duro. O sea, ¿tú piensas grabar con los grandes más adelante? ¿O cuáles son los proyectos a futuro que tienes? Ahora mismo viene otra canción con otro urbano en el nombre de Jesús. ¿Qué? Pero quiero que te ha pasado todo el mundo. ¿Por qué es la primicia aquí? ¿Ay? ¿Quién? No puedo mencionar el nombre. Mira, lo que no pueden mencionar es la canción, pero el nombre del artista todavía. Si tú no la mencionas, tú no estás en la red. Y si tú no estás en la red, tú no estás en nada. Hay un set de posibilidades que sea, no es algo con chelocha, por ahí. Qué chulo. Le doy la gracia a nuestro toxicrode que me dijeron eso, llamé al maestro. El maestro me dijo, es el maestro Dani Punta Roja. Y me dijo, oígame usted de nosotros, haga lo que usted quiera y dele para allá, que usted cuente con nosotros. Y luego con Dios delante, vamos a ver si con los compañeros al cero hacemos algo. Estamos aquí disponibles. A lo que ellos crean, si no pueden, algo de un filtro de conmigo, pues una canción mía. Yo tengo muchísimas canciones ahí. ¿Pero qué tiempo es que aproximadamente tienes en la música? Cuatro años como profesional. Pero yo estoy en eso como de los 11 años. Pero como mi primera canción hace cuatro años. ¿Y tu familia, por ejemplo, desde pequeño, cómo te ayudó, cómo te apoyó en esto que tú desde pequeño siempre has querido ejercer? No, no, me ayudaron. Mi abuela me apuntó a un curso de piano, que ahí fue que di los primeros pasitos. Y si tú vas a un proyecto y tu familia no te apoya, mejor no siga. Yo, mi abuela, que es mi abuela, mi mamá, mi papá, mi todo. Ese es mi soporte a la vida. Y para ella y para Cristo es que yo vivo y estoy haciendo lo que estoy haciendo. Amén. ¿Y en la iglesia cómo entraste? O sea, porque si la gente te ve, parece físico-culturista, te ve así y dirán, bueno, pero este hombre, ¿cómo que está en la iglesia? Este diablo en la iglesia. Tú decías la monja, ave María purísima. La hermana ya tú sabes. ¿Qué es eso? Cuéntame un poquito de esa experiencia en la iglesia. No, la iglesia fue bien porque ahí nosotros llegábamos a cantar en el coro de la iglesia. Ahí fue que casi todo el mundo por ahí entró. Luego pasamos a ser moraguillos, se llama Pablo, algo así. Y luego en la patronal de la iglesia comenzamos a cantar y a cantar. Nos dimos conocen mucho. Oye, ¿cómo se llamaba en agrupación? De monstruo a monstruo con el cochinón de la bachata. Pero, espera, espera. Esa es una locura. ¿A dentro de la iglesia tenían ese nombre? Sí, sí. No, 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 no. ¿Está casado, comprometido, tiene novia, amiguitas? Felizmente casado. Ah, señores. La que estaba pensando que su momento había llegado, está casado. No, estoy felizmente casado. Tengo una mujer que es mi soporte, que es mi columna. Una mujer que está ahí para mí, que le agradezco, que me ha aguantado muchas cosas en el sentido que toda la música le lleva mucho tiempo a uno. Y por esa mujer siempre está ahí para mí. Alejandra, te amo, te adoro. Hijos, ¿tienes hijos también? Sí, tengo dos niñas hermosísimas que adoro, gracias a mi Dios que me ha dado eso. Y mire, ¿y esas niñas las has puesto a cantar también? Porque sabes que cuando los padres son artistas, quieren inducir a los hijos también en eso. Que ellas lo que están cantando de la canción es... Oye, hasta me ha dado este tema. Es pegajosa. ¿Cómo te llegó ese tema a las manos? ¿En la vida real? ¿En la vida real? Ese tema lo escribí yo en Paris Bar and Lounge. ¿Allá mismo? Sí, el maestro Dani sabe, es un ladito, es una esquina ahí. Y mira, ¿y tú sabes qué es lo sorprendente, mi amor? Que tú escuches ese tema y la voz de Toxicrow y la de él son la misma. La misma. O sea, yo me pongo a escucharla. El día que se grabó el video, supe identificar quién era cuando cantaba cada quien. Pero es algo increíble, cómo las dos voces conectaron. Sí, 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 sí. Y, ¿qué te digo? Yo le mandé la voz guía al maestro Toxicrow. Y cuando él me mandó para atrás, yo, pero vean, que eso soy yo mismo. Pero yo le iba a llamar, no, maestro, ¿por qué me mandó la misma voz? Ahí está. Maestro, ¿usted me mandó la misma voz? Pero luego vi, cuando comenzó el citario y punto ruido, el hombre hizo un trabajo. Y desde aquí le mando un saludo al maestro Toxicrow y le doy la gracia. Porque yo no pensaba en el, yo sabía quién era Toxicrow, pero no lo grande que era Toxicrow. Le doy la gracia a Jehová que me dejó llegar a donde él con ese proyecto. Y yo no lo voy a decepcionar. De aquí a la cima, en el nombre de Jesús. Guau, qué lindo. Se siente ese agradecimiento de tu parte. Y sé que vas a llegar muy lejos porque hoy en día las personas no saben lo que es agradecer y también sentir el apoyo de los demás. Y de verdad se nota en tu aura lo bien agradecido que estás. Y de verdad, de verdad, de verdad, aquí en la red dice que sí que tu momento llegó. Mira, yo creo también que ese tema está súper pegado para estas Navidades. El momento llegó, el momento de escuchar a Nino junto a Toxic, la máquina de cotorra, que de verdad está rompiendo con esa salsa. Y yo sé que todo el mundo está emocionado porque en todas partes estoy escuchando, veo las reproducciones en Instagram, la gente reposteando el tema, cuando están rumbeando, cuando están gozando, y eso se trata de la música. La música se trata de conectar, de escuchar letras que de verdad lleguen y que seamos nosotros mismos los dominicanos, porque eso es el dominicano. O sea, la gozadera y la fiesta. Pero mira, hay algo que muchas personas odian, que la música es muy divertida, muy sentimental, tiene todo lo bonito, pero detrás de la música hay mucho dolor, sufrimiento, pasar trabajo para tú lograrlo. Tú me puedes contar a mí si ha sido difícil todo esto y que si en algún momento de la vida tú dices, wow, yo no puedo más, no siento el apoyo de las personas, me rindo. De no poder más, no, porque siempre te van a cerrar puertas, mira. Yo he sido uno de los artistas, nuevos talentos, que más puertas le han cerrado a este país. Y eso a mí no me... Yo sigo para adelante, yo sigo para adelante, porque que hoy se te cierra una, mañana se te abre otra. Y el trabajo constante siempre va a tener su precio. ¿Y qué te digo? Yo llego a un lugar y... No, no, pero mañana viene otra persona así, me gusta lo que tú haces. Y así, yo no le tengo miedo a que me cierren puertas. No te desesperas cuando te cierran. Pero la muestra un botón, Dios te ha demostrado que de nada grabaste con Toxicro, que todo el mundo, nadie es un secreto, que mucha gente quisiera tener un tema con Toxicro. Ese trabajo que tú has pasado, tantas puertas que se cerraron, mira cómo se te abren ahora. Y de verdad que, bueno, como tú dijiste, hay que darle gracias a Dios, porque entraste en un momento también donde Toxicro está súper emocionado con la salsa y es un gran apoyo para ti. Eso es real. Y cuando hablé con él la primera vez, me dijo, pero venga, ¿cómo es que usted es nuevo talento? Y usted sabe que yo lo que soy, rapero, estoy en esto de la salsa. Y usted no ha ido por allá a París, a darme la cara. Y apoyar a eso. Y, mío, yo no puedo verla. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Y fui allá y ahí machamos, llamé, y vibramos. Una cosa hermosísima. Y yo le doy un consejo a todo artista, todo artista. No se lleven de que usted no puede. Porque usted puede siempre y cuando lo que usted tiene, tenga calidad. Porque hay muchas personas que forzan y sin tener la calidad. Pero cuando usted tiene la calidad, va a haber una puerta que se le va a abrir, por ahí usted se va a ir. ¿Has pensado, ah, bueno, has pensado trabajar o irte por otro género que no sea la salsa, otro género musical? Yo soy artista y el artista... Eres open con todo lo que venga. Pero ahora mismo lo que hay es mucha salsa, mucha salsa, mucha salsa. No. Yo te veo a ti como de dembow, dembocero. ¿Es verdad? Sí. Le tengo un poquito de miedo al dembow, pero a ese muchacho también. No, no, ese hombre es fino, de clase. Tú te imaginas, oye, mami, yo te agarro... No, un cha-cha. Por eso no se lleven de que las apariencias engañan, ¿eh? Me gusta leer mi librito para decir cosas bonitas, pero no nos descarta nada, no nos descarta nada. Y estamos aquí, estamos open, como dicen. Mira, yo creo que deberías de hacerle un llamado, aprovechando que tienes las cámaras en la red, y hacerlo un llamado a todos los jóvenes, que también, que están incursionando en la música, pero que se van más por lo urbano, y que hay otros ritmos que también necesitan esas nuevas caras como la tuya. Y, bueno, invítalos a que incursionen en la salsa. A los nuevos talentos de la salsa, que hay muchos que me escriben, me escriben. ¿Puedo me hablar con Tocicró, pero yo le digo, sencillo, si usted tiene una propuesta buena, que vale la pena hacer, que son de él. Él no tenga miedo, que si la propuesta es buena, el maestro Tocicró le va a abrir la puerta. El maestro Tocicró va a ser jefe de la Sánchez después, y ya lo es. Pero tiene que darle la observación, tiene que darle la observación, que te han preparado para el boche primero. Tiene que decir también que tenga el talento, porque hay gente que tú sabes, que cree que tiene el talento y hacen unos disparates que uno dice, ¿de verdad? ¿Cómo estás pensándose cantante? Que tu proyecto tenga calidad, porque ante todo hay que tener calidad para que tú puedas sentir el apoyo. Pero no tengan miedo y siempre se van a hacer a puertas, pero tengan fe en Dios, oren mucho. Esperen su momento, que Cristo Jesús le da su momento a cada ser humano. Nino, cumpliste el sueño de grabar con Tocic, pero ahora, ¿con quién te gustaría también hacer otra colaboración? Yo voy lejos, yo voy a descansar con el día que me canto, después ya que yo voy, es el nombre de Jesús. ¿Y de la mano de quién estás trabajando? Yo estoy trabajando de la mano de Cristo Jesús. ¿Tú mismo eres el que te va a quedar todo? Yo, 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 y el maestro Dani Puntoros y Tocicró que me están, me dan mi consejito, va por aquí, ven con esto. ¿Me están dando consejos? Me están dando, no están dando maná. Hay cosas, no están dando maná. Hay consejos, hay consejos que son más valiosos que un millón de pesos. Porque por ver esos consejos, tú vas a conseguir más de un millón de pesos. Así es. Créemelo. Y yo, como te digo, yo no tengo cómo pagar eso de chamaco. Y le doy la gracia a Cristo, que Cristo que hace las conexiones. Y vamos para arriba. Yo voy, es para andar marcándome y yo voy, el nombre de Jesús. Ahora mismo, eventos, ¿qué viene por ahí? Aparte del nuevo tema que vas a lanzar. Venimos con un nuevo tema llamado El Tijerón. Un tema bueno, bueno, en salsa rumba. Y tenemos actividades, tenemos actividades en Bonao, Villa Ranch. ¿Y cómo se llama, Pablo? La otra villa que nos mandan, el flyer. Rancho Mamá Heroína. En Rancho Mamá Heroína vamos a estar ahí, el Saoco con su banda encendido. Eso queda locoroso, la mina es locoroso. Una villa bien bonita y hermosa. Ahí va a estar el Saoco con todos sus temas. ¿Podemos escuchar un poquitico de ese tema musical? No, y antes de, ustedes saben que Gabriela fue una de las modelos principales de este video. Entonces, como tú vas a cantar un ching, yo creo que Gabriela me bailó un ching también. No me lo hagas. Claro, baby. ¿A qué brille? Un ching desde mi momento llegó. Que lo jota, lo jota. ¡Canta, dale! Dale, dale, canta, canta. Mi momento llegó. Tengo casa, tengo caro. Mi momento llegó. Hoy me siguen las mujeres. Mi momento llegó. No te sientas mal, boys. Mi momento llegó. El momento ha llegado, señora. El momento es de recordarle a ustedes también que nuestra gente de Yuyu siempre está activa en la red. Y, por supuesto, saliendo de aquí del estudio, nosotros vamos a comernos una rica cena. ¡Qué rica! Esperando. Miren, ellos se están riendo porque ellos quieren salir con el rico. ¡Qué rico! Así es. También vamos a aprovechar antes de seguir para que des tus redes sociales, número de contacto, porque yo sé que vienen muchísimas fiestas. Viene diciembre. La gente le encanta hacer eventos, las empresas. Y vamos ahora al picoteo porque tu momento llegó. Ni no compres en Instagram, ni no compres en TikTok, ni no compres en YouTube, ni no compres en tu casa, en tu sala, en tu radio. Sí, Andrés, no lo compras todo. Ni no lo compras todo. Para contrataciones, llame al gordito sabroso, Pablo, al 849-494-1730. 849-494-1730. Con Pablo, el gordito sabroso. Bueno, diciembre viene fuerte, los hijos, porque esas salsas que tú estás sacando no son fáciles. No vamos a meter el nombre de Jesús y la gloria de Dios. Amén. Señores, y mandarle un saludito también a nuestra gente bella de IGM Muebles Personalizados, que son los encargados de hacernos todo lo que nosotros deseamos, ya sea para el estudio, para la nueva barbería que van a abrir los chicos de acá, que próximamente vamos a estar dejando las redes sociales para que lo sigan, para que se activan, porque eso viene fuerte. IGM Muebles Personalizados. Usted le manda la fotito del juego de sala, de comedor, lo que usted quiera que ellos se lo hagan. Y mi amor, en menos de tres días, eso está ahí, listo y servido para ustedes. IGM Muebles Personalizados. También quiero aprovechar, mis queridos Marlon y Gaby, que tenemos un seguidor muy activo con nosotros. Sí, es el que vamos a mencionar el mismo. Y está esperando con ansias su saludito. Déjenme yo buscarlo, porque de verdad está muy activo él. Vamos a ver. ¿Quién se llama Arturo? El rey Arturo... Arturo Astacio se llama. El rey Arturo05 en Instagram. Muchísimas gracias por los mensajes positivos, por el apoyo. De verdad, está activo con la red RD oficial. Vamos un día a invitar a uno de los seguidores. Ay, me encantaría. Para que esté aquí en persona, viendo todo lo que se hace detrás de cámara, y conozca la vibra de cada uno de nosotros. ¿Qué tal? La única opción es que digan cuál es el pescado favorito de Isbelli. Ay, 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 bueno, vamos a dejarla ahí. Pero, mientras más comenten, vamos a hacerlo para el próximo miércoles. Sí. El que más comente en todos los videos de En la Red, va a ser invitado para que venga acá. También hay que mandarle un saludo a Alex Música TV, que está siempre conectado con nosotros en YouTube. Comenta los videos, comenta todo lo que sale de Toxicro y para nosotros eso es súper importante, porque le damos acercamiento a la gente. Y recordarle que mañana, sábado, van a estar también abriendo, haciendo la apertura de la nueva barbería de Toxicro que está en la Avenida España. Si no me equivoco, vamos a dejar la ubicación por ahí para que la gente se acerque y comparta también, porque hay muchos fanáticos que sueñan con conocer a Toxic, y pues esta es su oportunidad. Así es. Y nada, señores, vamos a seguir echando adelante. Nino, ¿qué tal? Gracias por estar aquí en la Red, por venir a traer esa vibra positiva. Dios está contigo, yo sé que vas a llegar muy lejos. Y ahora más, porque está en la Red. Porque si tú no estás en la Red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la Red, no estás en nada.